Líderes de la Iglesia Josué de San Francisco Gotera desarrollaron un desfile y acto en el marco de los 201 años de independencia centroamericana. Niños y adolescentes participaron en la celebración con amor y fervor patriótico. Bueno, es una actividad de independencia como ustedes pueden ver. La Iglesia no es exenta de estas actividades y es el trabajo de sembrar en esta generación no solamente la palabra de Dios, sino sembrar estos valores que son tan importantes en la sociedad y que ustedes hoy han podido ver en el recorrido todos los valores en cuanto a respetar, a amar nuestra nación, a empoderar a estos chicos de ese orgullo salvadoreño. Además, la Iglesia Cristiana cuenta con el Centro de Desarrollo Integral, a través del que más de 300 niños y niñas participan y se ven beneficiados con formación cristiana y en valores, por lo que en la celebración de la independencia participaron activamente. Este proyecto de Hechos Infantiles es un proyecto que trabajamos con diferentes niños de las comunidades y son 345 niños que atendemos de lunes a domingo. Entonces, esa también nos lleva a una gran responsabilidad. Ustedes han visto hoy con trajes típicos lo que es la esencia de nuestro folclor, nuestra cultura maravillosa del Salvador. Han visto niños uniformados de soldados, de policías, de enfermeras, de médicos. Entonces, eso es esta fiesta que nosotros celebramos todo este mes de septiembre, pero igual lo trabajamos siempre cada semana en el corazón de nuestros niños. En la Iglesia Josué, de la cabecera departamental de Morazán, a través de la gran festividad cívica, interrelacionaron la religión, la fe y los valores cívicos, a pesar de que en otras congregaciones ignoran este tipo de actividades patrióticas. La palabra nos da todo el margen. La escritura es tan maravillosa que la escritura no deja nada afuera. Si podemos ver en la palabra de Dios, Israel era un pueblo patriótico, gente que ama su tierra. Y eso lo traemos también nosotros como salvadoreños. Y la Biblia expresa de maneras contundentes en Romanos capítulo 12 que debemos de respetar a nuestras autoridades. Y eso es lo que incluimos, el respeto a la nación, el respeto a las autoridades, el respeto al maestro en la escuela, el respeto a cada persona, independientemente si recibió educación o no la recibió. Todos esos valores están sumergidos hoy en este tiempo de poderlos, como digo yo, explotar con mayor fuerza por el hecho de que estamos en estos 200 años de independencia. Niños, niñas, adolescentes y hasta los padres de familia participaron en el desfile y acto patriótico lleno de color, alegría y algarabía que organizó la Iglesia Josué en San Francisco Botera con el objetivo de promover el amor hacia nuestro país, El Salvador. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos. ¡Gracias!